Buenas tardes a todos, bendiciones, aquí tenemos una receta más, vamos a preparar un rico mole a petición de mi hijo, de uno de mis hijos, que le encanta el mole, tiene toda la semana pidiéndome y pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparación del mole. Tenemos pollo, consomé de pollo, pimienta molida, chocolate de abuelita, mole doña María, arroz, cebolla y ajo. Ok, vamos a iniciar para cocer nuestro pollo, ya tenemos el agua hirviendo, al agua hirviendo le vamos a echar la cebollita, le vamos a echar los ajitos y vamos a ponernos el pollito arroz de pollo, que se vaya cociendo. Ok, ahora vamos a agregar la pimienta, al gusto, estos al gusto, y ahorita que empiece a hervir, le vamos a sacar toda la espumita que haga por arriba, ya sea pollo, sea carne, siempre tenemos que sacarle eso que se hace por arriba, eso no nos sirve, entonces lo vamos a sacar para que quede muy limpio. Como siguiente paso, ya puse a cocer el arroz, una vez ya lavadito, limpiecito, lo eché a cocer y este viene siendo, en este caso voy a hacer arroz blanco, es al gusto, pueden hacerlo rojo, blanco, como gusten. Yo lo hago blanco porque a mis hijos les gusta el mole con arroz blanco. Más o menos lo vamos a dejar que sea unos 20 minutos a que se termine de cocer. Miren, les estaba diciendo que cuando ya empiece a hervir el pollo, se le levanta una espumita, una espumita arriba, toda la espumita que se le levante se le quita, ya sea pollo o cualquier carne que se ponga a hervir, se limpia, se le quita toda la espumita que levante. Una vez que esté hirviendo el pollo, se le echa una cucharadita de consomé de pollo, una cucharada sopera, y se le echa un poquito de sal, poquita sal, nada más, porque como el consomé es sal, entonces se le echa un poquito para que agarre esta salecita y esto. Bueno, pues como ven, nuestro arroz ya casi está, ya le falta muy poco. Un punto importante en el arroz, cuando él empieza a hervir, el fuego se le baja a lo más bajito. De primero se pone con el fuego bien alto y ya empieza el hervor y ya se le baja con el fuego más bajito a esperar a que esté. Bueno, una vez ya estando bien cocidito el pollo, se saca de la olla para ya empezar a hacer el molito. Esta receta es muy fácil, muy práctica, muy rápido se hace. Bueno, vamos a empezar con el siguiente paso, vamos a echar el mole en la licuadora para empezar a prepararlo. Para que nos facilite la preparación, lo vamos a poner en la licuadora un poquito. Ok, el mole ya está listo. Vamos a seguir con la barra de chocolate, una barra de chocolate de abuelita. Ahora, esto es opcional, a mí me gusta echársela, me gusta el sabor, un poquito del chocolate en la licuadora. Y por siguiente le echamos el caldo, el mismo caldito donde se coció el pollo. Vamos a poner a licuar para empezar nuestro mole. Una vez ya estando licuadito el mole, vamos a echar un poquitito de aceite, muy poquito, solo para guisar nuestro mole. Para empezar a echar el pollo. Ok, una vez que ya está guisadito nuestro mole, listo, le echamos un poquito más de caldito de donde cocimos el pollo. Y vamos a estar calculando a que quede un poco espesito. Una vez ya estando guisadito, vamos a continuar a echar el pollo. Ya una vez está listo nuestro molito guisadito, vamos a echar el pollo. Esta receta es muy fácil de preparar, la verdad. Y el mole de Doña María, pues mucha gente lo hace, ¿verdad? Pero yo prefiero hacerlo Doña María, es más práctico, más fácil. La verdad me salvó la vida, Doña María. Está muy rico así, lo único le echo un poquito de chocolate más, pero es a gusto. Y pues nuestro mole ya quedó listo, ya sumergimos bien el pollito. Se ve delicioso, la verdad es una receta muy fácil de preparar, muy rica. Mucha gente prepara, ¿verdad? del mole, pero yo la verdad soy más práctica, lo hago de Doña María. Está muy rico. Y como ven, así quedó nuestro mole ya listo, preparado. Y nuestro arrozito ya listo, arroz blanco con mole. Gracias, espero que les guste. Está lista. ¿Qué te pareció, mijo, molito? Este es mi platillo favorito y siempre me ha gustado desde niño. Sí, es mi hijo que siempre me trae que le gusta el mole. Y bueno, se lo prepara. Gracias. Pues le salió muy bueno y muchas gracias por mirar el video.